Mi nombre es César Menéndez y soy Customer Success para Scandia Colombia. Bueno, nuestro propósito y misión en Scandia Colombia es, somos una holding financiera que lleva 65 años en el mercado y la idea es asesorar y planear a nuestros clientes de una manera muy, muy positiva en el tema del ahorro financiero. Si bien es cierto estamos catalogados como pensiones y cesantías, nosotros somos un holding donde también tenemos seguros y tenemos también una herramienta que es la del ahorro para todos los colombianos. Safe4 llega en el 2012 a Scandia, el principal reto en el 2018 cuando yo llego a la compañía es migrar a Lining y digamos que el principal es atender el tema de servicio al cliente, digamos que nosotros no somos, la cantidad de nuestros clientes no son masivos, es un tema de estratificación de 4, 5 y 6 años en Colombia, entonces digamos que los clientes de nosotros son muy, muy selectivos, entonces el reto mayor era tener un buen servicio, un buen NPS y un buen nivel a través de nuestras líneas telefónicas del call center. Hoy en día Safe4 contamos con el módulo Financial Service Cloud en el lado de Sales y en el lado de Service. Dentro de Scandia tenemos más de 200 usuarios a nivel de servicio que tenemos todo el CRM de la compañía donde hacemos casos, reclamos, PQRs, fidelización y tenemos el tema comercial de ventas en nuestro call center en donde hacemos el tema telefónico como un tema de televentas a nivel global, a nivel de ciudades, porque nosotros estamos en 5 ciudades de Colombia. Bueno, principales resultados si lo hablamos con métricas, nuestros niveles de servicio están ahoritica en un 89, 90, 90, 100, o sea es muy buen el tema de los niveles de servicio, veníamos de un 80 y pasamos a un 90 casi un 10%, a nivel de satisfacción de los clientes pasamos de un NPS estamos en un 45%, ahorita estamos en un 68, 70. A nivel comercial nos ha ayudado mucho el tema de la organización de las bases de datos, entonces digamos que ampliamos nuestra fuerza comercial del call que no la teníamos y superamos pues las expectativas, estamos hablando de casi 2 mil millones al año a nivel del call, entonces digamos que el CRM nos ha apoyado en eso, en tener una organización y un seguimiento total, tanto de servicio como en la parte de ventas. El plan a futuro que tenemos es incrementar un poquito más el tema de sales, de ventas, a nivel de usuarios, a nivel de licencias e implementar digamos la solución ahorita que estamos en estos eventos de Salesforce, el tema de Einstein, creo que es super importante que podamos utilizar inteligencia artificial, si bien es cierto la compañía ya la tiene, pero de pronto desarrollarla ya en el módulo con el partner, con el partner Sideboard.